Me llamo Valéry Tasso, soy sexóloga, soy escritora, una todoterreno, pero sobre todo, es que soy embajadora aquí en España de la marca LELO. ¿Qué diferencia existe entre la fantasía y el deseo? Ambos pertenecen a lo que llamamos los sexólogos el imaginario erótico. Está la fantasía, ¿qué soy capaz de imaginarme? Y luego está el deseo, ¿qué quiero? Entre una pregunta y la otra hay un abismo, pero sí que es verdad que se retroalimentan, es decir, gracias a mis fantasías yo puedo tener más deseos, es más, no existe nadie que no tenga fantasía. Aquí yo diría que la fantasía está entre lo que llamaban los griegos, eros y thanatos, es sinónimo de vida y de muerte a la vez. La sangre es un tema tabú, ya solamente con la menstruación hemos tenido que luchar las mujeres, y ahora afortunadamente ya vemos vídeos de la copa menstrual con sangre, y es lo más normal del mundo. Como sexóloga me parece absolutamente sano el poder fantasear sobre cualquier cosa, porque de eso se trata, de poder pensar lo que nos dé la gana. El fetichismo de pie es absolutamente maravilloso. Puede ser una fantasía, pero puede ser un deseo. Cuando se hace deseo me parece fantástico, es más, que lo lleve a la práctica, porque lo he probado, y es, vamos, es fuente de placer. En el caso de esta chica con el fetichismo de pie, quizás no se atreve, porque quizás ella ve el sexo como una sola finalidad, que es el coito, y eso es el problema de muchas fantasías, de decir, la rechazo, rechazo esta fantasía porque no es sexo completo, el sexo completo es la penetración, y la penetración no es una finalidad. Es más, si entendiéramos que la penetración no es finalidad, no habría problemas sexuales. La fantasía de tener una relación sexual en sitios públicos es muy recurrente tanto en hombres como en mujeres, porque genera un montón de adrenalina, y la adrenalina ayuda a activar el deseo. Cuando hablo de adrenalina puede ser un, bueno, el miedo, ¿no? Este miedo es un gran activador del deseo, eso hay que saberlo. No el miedo que paraliza, pero el miedo bien gestionado excita muchísimo. La fantasía de parecerse a una actriz porno también es muy recurrente, porque primero la fantasía permite cualquier tipo de escenario, cualquier tipo de guión. Ser actriz porno ya no lleva tanto estigma. Entonces, hay muchas mujeres que sí, que se imaginan como actriz porno en medio de un gumbang, en medio de una orgía, en medio de un bucaque, y esto opone también muchísimo. Es decir, ser la protagonista y despreocuparse porque los demás te van a dar placer. Esta chica lo que quiere es perder el control. La fantasía de sentirse dominada, sometida, vejada, insultada, yo diría que es la fantasía más recurrente en las mujeres. Si hay un ranking que hacer, yo diría que viene el top uno. Estamos viviendo una apertura sexual de la mujer, en la que la mujer ahora sí que puede hacer explícitos sus gustos sexuales. Yo tengo la sensación de que estas fantasías de dominación, sumisión, han ido encreciendo justamente porque tenemos menos miedo a nosotras mismas y tenemos más claro lo que queremos. Y se puede ser feminista y sentirse sometida en la fantasía o incluso en la realidad a través de la erótica BDSM sin ningún tipo de problema. ¿Qué tiene que ver mis gustos eróticos con mi reivindicación de lo que nos merecemos las mujeres? No tengáis miedo a vuestras fantasías eróticas, que de hecho es lo que nos han hecho creer toda la vida. Nos han hecho creer que fantasear es lo mismo que desear, pero no es lo mismo. Lo único que vamos a conseguir es tener miedo a nosotros y nosotras mismas. No temerlas, al contrario, alimentarlas, porque aquí está la base de una buena interacción sexual con la pareja o con una misma.